Cuando me tocan tus manos Siento que separa mi corazón Se me va la sangre hasta la cabeza Y no me interesa nuestro alrededor Te miro y me exito, pues te necesito Hago lo que quieras por poder llamar tu atención Cuando te sientas sobre mis piernas Y me avisas tantas cosas tiernas Acaricia en mis oídos tu linda voz Tienes todo y hasta sobra Ese amor que yo esperaba Siento que cuando te tengo junto a mi No falta nada Tienes todo lo que quiero Ya te más puedo vivir Lo perfecto de tu cuerpo Y tu ternura al sonreír Tienes todo para hacerme tan feliz Puros dareyes de la sierra Y yo sé que no eres dudo, mi amor Pero tienes todo lo que yo busco Cuando te sientas sobre mis piernas Y me ves tantas cosas tiernas Acaricia en mis oídos tu linda voz Tienes todo y hasta sobra Tienes todo y hasta sobra Ese amor que yo esperaba Siento que cuando te tengo junto a mi No falta nada Tienes todo y hasta sobra Tienes todo lo que quiero Tienes todo lo que quiero Y el que más puedo pedir Lo perfecto de tu cuerpo Y tu ternura al sonreír Tienes todo para hacerme tan feliz Tienes todo para hacerme tan feliz El tema se llama Tienes todo Y así se llama el mismo disco Y traemos seis canciones Que son cierreñas con guitarras Con requinto y también con acordeón Y es un 13 compasas Entonces viene un disco muy completo Entonces le estamos dando ese pequeño detalle Al público que tanto tiempo ya ha estado esperando